Me acompaña el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Martín, al cual hay que darle las gracias por estar una vez más aquí en Torre de la Vega. El concejal del área, del área de deportes, Jesús Sánchez. Óscar Fede, el tricampeón mundial que tenemos la suerte de tenerle con nosotros y que esté colaborando una vez más con el Ayuntamiento de Torre de la Vega. A Iván, el presidente del cicloturismo de Torre de la Vega. Hoy lo que se trata es de presentar esta segunda edición del desafío Óscar Freire, que se celebró ya el año pasado con un notable o gran éxito, podríamos decir. Este año será el año de la consolidación, de la prueba. El desafío tendrá, como ya explicará él después, unas características muy semejantes a las que tuvo el año anterior. Se va a preparar con tiempo, como todas las cosas que se hacen bien se preparan con tiempo. A partir del día 1 de enero ya se comenzarán las inscripciones, aunque la prueba se celebrará el 17 de marzo. Esto no sería posible sin las colaboraciones, como la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que va a colaborar para que esto se lleve a efecto, sin el trabajo de la Consejalía de Deportes de Torre de la Vega, sin el gran trabajo, el esfuerzo de Óscar Freire, que se ha comprometido un año más a hacer ese esfuerzo adicional para que la prueba, como he dicho antes, sea una realidad y sea un éxito, sin los voluntarios del Club Psicoturismo Torre de la Vega, cuyo trabajo es necesario y sin los cuales difícil se podría llevar a cabo. Así que, bueno, mostrar mi satisfacción en nombre del equipo de gobierno y de la corporación de que un año más esta prueba se celebre, de que se consolide, que sea una prueba en la que vendrán corredores muy conocidos de los últimos años, que han sido grandes figuras y que estarán en Torre de la Vega, y mucho debido, lógicamente, a que los organizadores, Óscar Freire, que lógicamente tiene amistad, tiene conocimientos, y que hace que grandes figuras del ciclismo de los últimos años puedan estar en Torre de la Vega y que podamos disfrutar de ellos. Por lo tanto, por mi parte, nada más esta introducción y mostrando la satisfacción por que se vaya a celebrar esta prueba y agradeciéndoselo a todos los que lo van a hacer posible, es un honor para Torre de la Vega poder tener pruebas de este tipo. Estamos ya empezando con la segunda edición del desafío. El año pasado, por ser una novedad, costó mucho organizarla. Gracias, sobre todo, a Pano, a todo su grupo, a Iván, a todo su grupo, al ayuntamiento y a otros muchos más que colaboraron, pues se hizo más fácil, ¿no? Pero siempre el empezar es complicado. Y, bueno, en esta segunda edición creo que todo va a ser más fácil. El recorrido, pues es prácticamente igual, no cambia nada ni en cuanto a recorrido ni en cuanto a modalidades. Se va a hacer, pues, una parte de mountain bike, otra parte de carretera. Y, bueno, pues, todos los participantes van a poder inscribirse, pues, en cualquiera de las modalidades. El participante que no tenga un buen nivel, pues, tendrá la oportunidad de hacer solo mountain bike. El que se vea un poco mejor hará la de carretera. Y el que ya, pues, sea, pues, el típico machacas, ¿no?, de la bicicleta podrá hacer el desafío, ¿no? Que es una novedad a nivel casi mundial, ¿no? Porque se ha hecho dual long, se ha hecho triatlón, pero el hacer esta modalidad con una bicicleta de mountain bike y otra de carretera, pues, no, era una primicia, ¿no? A la gente le ha gustado. Hubo muy buena participación en el desafío, que era la prueba, pues, que interesaba más que, pues, lanzar, ¿no? Y, nada, este año espero que la gente responda. Para la primera edición, 860 participantes será más que un éxito, porque siempre cuesta empezar. Este año, pues, veremos lo que pasa, pero, bueno, creo que este año va a ser todo más fácil, que conozco, pues, a la gente que funciona bien y, sobre todo, pues, eso, la gente que lo hizo el año pasado, los participantes quedaron contentos y espero que, bueno, pues, este año se pueda mejorar en eso que se falló el año pasado, que, bueno, pues, que siempre se falla en una primera edición. Y, nada, espero que salga todo bien y que siga adelante este desafío, ¿no? Bueno, el año pasado hablé con muchos conocidos, ¿no?, que corren en bicicleta y demás y, bueno, al final hubo, pues, un ganador de Tour, un ganador de Vuelta a España, bueno, pues, hubo grandes corredores que, bueno, pues, que han hecho, pues, cosas muy bonitas en el ciclismo, ¿no?, porque muchas veces se olvida, ¿no?, pero, por ejemplo, estuvo también Garate, un corredor que, por ejemplo, al equipo mío le salvó en un Tour de Francia, ¿no?, ganó en el Mont Ventoux, una llegada mítica del Tour de Francia y, bueno, pues, pasó ahí un poco desapercibido, ¿no?, o Joseba Beloki, que también estuvo, un corredor que, bueno, pues, que estuvo en la época de Armstrong, pues, eso, justo debajo de ese escalón del primer clasificado, pero porque estaba Armstrong delante de él, ¿no?, y son corredores que, bueno, que estuvieron en la prueba. Este año yo pienso que todavía va a haber mejores corredores y, bueno, pues, todavía tengo que hablar con ellos, ya hablé el año pasado, me decían que algunos no podían, siempre es complicado, ¿no?, porque ahora hay muchas pruebas de este tipo y me pasa a mí también, ¿no?, te tienes que repartir y muchas veces, pues, lo tienes que dejar para el año siguiente, ¿no?, pero la participación yo creo que, bueno, pues, seguro que va a ser muy buena, como el año pasado. Va a haber una serie de desafíos, ¿no?, en el que todo participante, pues, se puede otra vez valorar, ¿no?, el año pasado, pues, hubo una rampa en la parte de montaña que, bueno, pues, al que conseguía subirla sin bajarse de la bicicleta, pues, tenía la inscripción gratuita para siempre, ¿no?, solo lo pudieron hacer cuatro y, bueno, esos cuatro podrán participar en este desafío, todas las ediciones que se hagan, pues, gratuitamente, ¿no? Luego hubo otro desafío, que era en la playa, que era una parte cronometrada, que, bueno, pues, es un sitio, yo creo que de los más bonitos de Cantabria, ¿no?, es justo en la costa, se ven, pues, los picos de Europa, es un poco la imagen del año jubilar casi, ¿no?, porque, bueno, siempre se ve un poco el Santo Toribio, pero yo creo que la parte de Cantabria, por donde pasa, pues, el Camino de Santiago y el Levaniego, pues, es esa zona y, bueno, pues, el hacerlo ahí yo creo que ha sido algo bonito, ¿no?, para todos los participantes, las fotos quedaban bien, todo quedaba muy bonito y los participantes muchas veces no, es lo que digo yo, no veían ese paisaje, ¿no?, porque todo el mundo se centraba en hacer la prueba, ese tramo, lo más rápido posible y no se daban cuenta de dónde estaban, ¿no?, pero todos los que participaban de fuera, pues, se quedaron sorprendidos, ¿no?, de por dónde íbamos, porque al final, en todas las pruebas siempre metes un recorrido muy duro, esta es la típica prueba que no parece que hay grande dureza, pero que al final uno cuando llega, pues, lo siente en las piernas, ¿no?, y, bueno, pues, tengo una, pues eso, una buena opinión de los que han venido de fuera y, bueno, todos me dieron la enhorabuena por, un poco por la organización y, sobre todo, por el recorrido, ¿no?, que era un recorrido que era típico, no era el típico de todas las marchas. Mi agradecimiento sincero, tanto al Ayuntamiento de Torralavega y a sus escuelas municipales y a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad, como fundamentalmente a Óscar. Basta salir cualquier día a las carreteras de Cantabria para darse cuenta de que somos una región volcada al ciclismo, que probablemente, junto con el País Vasco, seamos la región en la que más aficionados al deporte de las dos ruedas hay por nuestras carreteras. Esto, evidentemente, tiene que ver con una historia larga, con esta larga en la que muchas figuras de Cantabria han impulsado el mundo del ciclismo. Si revisamos la historia, muchas de ellas de la comarca del Besaia, es una cuna de grandísimos ciclistas, y eso ha permitido que figuras como Óscar hayan llegado a las cotas que han llegado. Y él, lógicamente, quiere que esto continúe. Antes comentábamos, antes de entrar en esta presentación del desafío, que a él lo que le gustaría es conseguir que hubiese más gente joven practicando el deporte, que para él lo ha sido todo. Bueno, casi todo lo que ha sido, nos ha subido a un coche de rally, y también lo está haciendo muy bien, también como embajador de Cantabria, llevando el año jubilar también por todas las carreteras de España. En cualquier caso, yo creo que el valor de las personas como Óscar, que una vez acabada su vida profesional en el top, decide seguir dedicando una parte de su tiempo a que su querido deporte siga teniendo proyección nacional e internacional, creo que es muy de valorar. Fijaros, si aún tiene tirón Óscar, que el primer desafío que aún, digamos, ni siquiera tenía posicionamiento en el calendario nacional, conseguir juntar a más de 800 amigos, amigos y ciclistas. Hay una parte muy importante de la figura de Óscar, que es la que consigue que esto se conozca, y que se genere curiosidad. Y en aquella línea de salida del año pasado hubiese eso, en una primera edición, más de 800 ciclistas. Sorprendente, muy, muy sorprendente. Este año seguramente haya más. Seguramente haya más. El día 1 de enero se abre la inscripción. También anticipo, esto tiene números clausos, no van a caber probablemente todos los que quieran apuntarse. Antes hablábamos también de algunas limitaciones técnicas, sobre todo para los que hagan el desafío, es que hay tres modalidades, solo bicicleta de montaña, solo bicicleta de carretera, y una combinada en la que el ciclista de carretera acaba sus 120 kilómetros, deja la bici en un soporte, coge su bici de montaña y continúa para finalizar lo que se llama el desafío, Óscar Freire. Bueno, pues soportes para el cambio de las bicis, no hay infinitos, por lo tanto, el que tenga mucho interés en hacer el desafío, que se apunte cuanto antes, ¿verdad? Porque probablemente va a haber más interesados que dorsales. Estas cosas, si el primer año fueron 800, este año prevé, Óscar, que va a haber más de mil, seguramente, inscritos. Bueno, gran complejidad organizativa, para que todo salga bien, para que todos tengan un hueco, todos tengan un dorsal, todos tengan un soporte, todos tengan la atención que merecen, que sería imposible, sin la colaboración de todos aquellos voluntarios que lo hacen posible, no solamente los que ahí abajo figuramos como patrocinadores, que apartamos la parte quizá más sencilla. Luego la complicada es estar ese día, en la carretera o en el circuito de montaña, marcando el recorrido y ayudando a los participantes. Los turistas ya, digamos, están un poco saturados de sitios a los que ir a ver. Los turistas quieren ir a hacer, a experimentar. Lo he dicho en muchas ocasiones. El turismo activo es uno de los motores, el turismo en Cantabria. La gente viene aquí a experimentar nuestra gastronomía, a experimentar nuestras rutas de montaña, a experimentar nuestras carreteras, a bajarse a las cuevas patrimonial de la humanidad, a recorrer nuestra región en bicicleta. Eventos como el segundo desafío de Óscar Freire son de estos eventos que nos interesan, que son embajadores de Cantabria. No solamente Óscar, que es un magnífico embajador, y os lo agradezco muchísimo, sino el propio evento, que es capaz, ya digo, de convocar este año solamente a más de mil ciclistas. Muchos de ellos son de fuera, y muchos de ellos, después de recorrer nuestra región, van a su casa y cuentan las excelencias de la región y, sobre todo, de los organizadores de la prueba. No puede ser de otra manera. El año jubilar está presente. Es uno de los eventos año jubilar, ya lo hemos comentado más de una ocasión. Abanico amplísimo de eventos culturales, de eventos lúdicos, de eventos sociales y de eventos deportivos. Y este se celebra casi ya al final del año jubilar, el 17 de marzo, de los últimos eventos deportivos que se van a producir y, por lo tanto, un poco quizá el cierre ya de la programación deportiva del año jubilar. Mi agradecimiento sincero al Ayuntamiento de Torre de la Vega por hacer posible este desafío y a Óscar por ponerle, digamos, la guinda, que es su capacidad de convocatoria y el nombre, creo que engrandece a las dos cosas. A Óscar como deportista y a la prueba como una de las referencias del ciclismo regional. Mi más sincero agradecimiento y esperar que ese 17 de marzo no haga muy malo, que tampoco haga muy bueno. Esto es Catabria, nunca se sabe. Que tampoco haga muy bueno, porque los ciclistas que hacen este tipo de recorridos tampoco les gusta que la cosa sea fácil, es como los que hacen los kilómetros verticales, que cuanto más duras sean las condiciones, a veces más disfrutan los deportistas estos extremos y que todo vaya, francamente bien, que estoy seguro y que el año que viene presentemos el tercero, el cuarto y el quinto y el décimo y que el desafío se convierta en un fijo. Se suena más haciendo esto que en bici muchas veces. Un dato este, los que vienen de fuera el año pasado, el 40% fueron participantes de fuera de Cantabria y seguro que este año va a subir, ese porcentaje subirá bastante. El tema de los eventos deportivos de marcha circoturista funciona mucho, como es suele decir, el boca a oreja. Entonces la gente quedó muy contenta y eso hace que hablen con los amigos, que hablen con los compañeros, en las redes sociales la marcha se la trató muy bien, o sea, la gente estaba a favor de ella y eso va a hacer que mucha más gente se vaya involucrando. Entonces, en relación a los recorridos, el recorrido es engañoso, como le suele decir, porque el Eves no tiene puertos, pero es que no tiene llano, o sea, o está subiendo, o está bajando prácticamente. Entonces, el año pasado fue una experiencia, yo hablé con la gente que había hecho el desafío, que es un poquito el aliciente más importante, y entonces, el cambio de bicicleta dice que fue durísimo, o sea, primero porque lo que fue el recorrido de la prueba, los 120 kilómetros, se hizo a una velocidad impresionante, no recuerdo si la media estuvo en torno a 48, una cosa así. 38. No, 38. 48 serían profesionales, serían profesionales. 38 por hora, pero vamos, que se fue muy deprisa, o sea, el pelotón fue constantemente estirado, y luego lo que es, era la sensación de cambiar de bici que nadie había experimentado, la gente que, digamos, que llegó en cabeza, que fue como disputando el evento, lo pasó muy mal, o sea, es que al final, pues, hubo gente que tuvieron calambres y demás, y cuando la prueba de BTT no es excesivamente larga, pero claro, también la fecha es marzo, que todavía la gente no está muy, muy en forma, y se nota, Entonces, el recorrido, yo creo que no hay que tocarle, porque como decía Óscar, es espectacular, o sea, el paisaje es precioso, el año pasado nos acompañó el día, a ver si este año también tenemos suerte, aunque bueno, a veces cuando llueve y hace malo, el paisaje no se ve igual, pero se convierte en épico, y eso hace, tenemos el ejemplo un poquito en el soplado, el soplado fue épico porque la primera edición hizo tan malo, tan malo, tan malo, que la gente que la terminó, o que la hizo, digamos, pues, contó esa experiencia y todo el mundo quería probarlo, ¿no? Entonces, a veces el que haga malo, pero bueno, mejor que no lo haga, que siempre es mejor. Entonces, el recorrido, ya lo digo, es un rompe piernas total, y luego, la BTT no es excesivamente duro, pero depende también de cómo esté, si ha llovido con anterioridad, o si se ha llovido, y lluvia, que entonces mueve mucho barro, pues eso lo hace también que sea bastante duro, pero yo creo que están muy equilibrados, a la gente lo que le gustó es que los recorridos eran muy equilibrados para la época del año, y bueno, y luego lo que decíais, que es lo que comentaban, es la posibilidad de poder escoger, que es una cosa muy interesante. El año pasado no tuvimos muchos participantes en parejas, creo que fueron 25 parejas, pero yo creo que eso va a ir a más, o sea, el tema de las parejas va a ir a más, porque bueno, a medida que vaya aumentando el número de participantes, pues siempre va a haber gente que se va a animar, y decir, bueno, tú haces carretera, yo hago BTT, y pues entonces, no existe ningún evento donde te den tantas posibilidades de poder participar, ¿no? Y eso es una cosa, lo que es uno de los motivos que le hace muy atractivo, y que seguro... El recorrido va a ser... Salimos de la pista de Oscar Freire, cruzamos neutralizados Torre la Vega, y entonces vamos por toda la nacional, por el alto de Quijas, hasta Pesués, y damos la vuelta a Pechón. Se da la vuelta a Pechón, se vuelve otra vez a Pesués, y ahí ya entramos a la derecha, dirección Puente Nansa, pero luego ya entramos a mano izquierda y volvemos a salir otra vez a San Vicente de la Barquera. Ahí cruzamos el puente, que es el tramo que coincide de ida y de vuelta, justo el puente, y ahí ya giramos a la izquierda para Ollambre, comillas, de comillas vamos a Ubiarco, de Ubiarco no llegamos a Suances, sino es Puente Avíos, y ahí subimos a lo que es el alto de Las Quintas, bajamos a Viveda, Barreda, y entramos en el Oscar Freire. Y ahí ya se hace el cambio. Una cosa que quedó muy bonita, que ahí Jesús trabajó muy bien, fue el tema de la pasarela, que a la gente le gustó, que es la pasarela, cuando se hace el cambio de la bicicleta a la BTT, la pasarela para poder cruzar por encima de la pista y que no interrumpa el paso de los demás participantes, a la gente le gustó mucho. La verdad es que eso fue muy bonito, muy espectacular, salieron muchísimas fotos. ¿Y el recorrido es similar para las dos pruebas o que son menos kilómetros, evidentemente, o son diferentes? El de carretera es el mismo para todos y el que varía un poquito es el de la BTT, porque los que solamente hacen BTT, digamos que hacen circuito y medio, o sea, hacen medio circuito y luego el circuito completo, mientras que los de la BTT solamente hacen una vuelta al circuito, los que hacen el desafío, vamos, solamente hacen una vuelta al circuito, por eso la diferencia de kilómetros.